Y en un medio de comunicación no convencional como es Twitch, acaba de hablar el anterior seleccionador. Luis Enríquez estrenó aquí en Catar como streamer y hoy ha vuelto a tener contacto con el aficionado español. Hago una lectura positiva de lo que fue el Mundial y además no valoro solo el Mundial. Llevo cuatro años en la selección. Lo malo que tienen estas competiciones es que en 90 minutos se puede ir todo, o 120 en el caso de que llegues a la prueba, se puede ir todo al garete. Estoy muy tranquilo, muy satisfecho de lo que he hecho, de lo que he intentado. Creo que he conseguido, y mi staff, hemos conseguido generar ilusión. ¿Que podríamos haberlo hecho mucho mejor? Por supuesto. ¿Que podría haber ayudado más a los jugadores? Soy consciente. He intentado llevar a los mejores jugadores y a los que yo consideraba que plasmaban mi idea. Normalmente un entrenador está muy expuesto y más en una fase final de un Mundial.